hello hello chicas muy buenas noches pues aquí andamos de nueva cuenta con el videíto largo de la versión corta que les dejo en los reels de facebook y en tiktok esas son las compritas del día de ayer y les comentaba que el día de ayer gastamos 19.39 estas fueron las cositas que encontramos se las voy a grabar ya saben que esta es la versión detallada de lo que encontramos y después les hago una versión súper corta para él facebook y para el tiktok y bueno chicas pues voy a empezar con lo que le encontramos a junior el día de ayer y una de las cosas que le encontramos fue esta camiseta de la marca children place de hecho aquí se pueden dar cuenta que es la marca children place es la talla 10 12 perfecto estado lo que ya les comentaba de las etiquetas pues que están en en perfecto estado no está rasgada no nada de hecho está limpia completamente me podría atrever a decir que es nueva otra de las cositas que le encontré a junior fue esta pijama del grinch esta chicas es un talla 12 14 les voy a explicar porque la en con porque la agarre aquí está el pantalón la encontramos completa completa la pijama y aquí se pueden dar cuenta que es de la talla 12 14 en perfecto estado el logo de la etiqueta no está manchada no está dañada no nada el motivo de porque la agarre es porque normalmente ellos tienen spirit week todos los años entonces este año batalla mucho en encontrarle algo del grinch o una pijama el grinch o cosas del grinch entonces esta me la encontré en bill creo que me costó alrededor de dos dólares ya completa normalmente estas pijamas son de 16 99 en la tienda más taxis incluso puedo decirles que esta pijama juniors ya la tuvo hace tres años y creo que no sacan como que las mismas pijamas todos los años entonces decidí comprarla y guardarla para el año que entra por eso la talla para el año que entre él ya va a ser 12 14 entonces dije no voy a batallar el próximo año ya la voy a tener aquí conmigo y pues va a ser muchísimo más fácil cuando me toque otro spirit week porque eso es todos los años y este año no me va a pasar lo mismo este año que viene que yo sé que falta un año completamente no me va a pasar lo mismo que este que acaba de pasar bueno chicas también les voy a mostrar este shortcito que yo me agarré para mí porque yo los uso mucho en el verano no es de una marca exacta de ellas es es una marca moral associated creo que esta marca la vende a ross según yo no es una marca de gama alta pero me gustan mucho este tipo de shorts para el verano o para dormir son muy cómodos otra cosita que me encontré fue esta pijamita es un pantalón de pijama de la marca del walmart de hecho aquí se las voy a mostrar es la marca secret treasures de walmart y pues normalmente este tipo de pijamas me gusta mucho y siempre las trato de guardar en esta ocasión no me la encontré con su blusa pero igual le podemos poner alguna blusa de tirantitos o algo cómodo después nos saldría algo en goodwill para poder acompletar la pijama pero se me hizo súper padre otra de las cositas que encontré fue esta chaquetita levi's de la marca old navy en talla large y pues si tengo varias de hecho creo que tengo tres chaquetas levi's con esta sería la cuarta pero nunca es además aparte levi's nunca es el mismo color siempre son diferentes y pues no me costó ni los dos dólares yo creo que póngale que me costó dos dólares y normalmente normalmente estos en old navy salen alrededor de 45 99 50 dólares entonces pues se me hizo súper padre tiene sus bolsitas en la parte de aquí y pues está en 10 de 10 o sea es perfecto estado no está sucia no nada y vamos a ver vamos a seguir con esto que encontramos para renata de hecho como siempre renata es la que más se le compra ya ando aquí descalza chicas ya saben yo llego a mi casa y me quito zapatos y me quito todo chéquense esta este pantaloncito me encantó este es para renata es de la marca de walmart creo que es got animals si no me equivoco si es de la marca got animals y es un talla 5 normalmente estos están como en 6 98 más taxis entonces está en perfecto estado si ustedes se fijan no está manchado de las rodillas ni nada por el estilo se los voy a mostrar por la parte de atrás no está sucio ni nada entonces esto se me hace una muy muy excelente compra para renata porque los pantalones para ella normalmente son caros y como es gordita batalla mucho para encontrarla otra cosita que encontramos fue este otro pantaloncito pero este es tipo legging de hecho este yo le arranqué la etiqueta y es un talla 5 y también es de la misma marca got animals les voy a mostrar la parte trasera tiene sus bolsitas y todo pero es en forma de legging entonces estos son pues muy cómodos y los usan todo el tiempo las niñas quienes son mamás saben que esto es algo que siempre utilizan las niñas otro que le encontramos fue este overall que me encantó este overall es de la marca wonder nation aquí lo pueden ver miren chéquense y es también talla 5 t esos a mí me encantan para renata no más que el problema que yo tengo con esos overoles es que vienen muy largos si ustedes se fijan yo aquí ya le hice como un doblez pero esos normalmente vienen muy largos y vienen muy angostos entonces este 5 t le va a quedar perfecto de lo ancho pero de lo largo pues si le tuvimos que doblar para que no se le vea pues feo no y pues pero perfecto estado 10 de 10 también otra cosita que le encontramos se las voy a mostrar fue esta sudadera de la marca nike esta es un talla 6 pero viene chiquita viene chiquita yo creo que me atrevería a decir que viene con un talla 4 y si le queda aquí a la señorita entonces creo que tiene unas leggings de la misma talla que posiblemente ya le queden entonces podemos hacer el el trajecito completo para que se vea bonito normalmente estas sudaderas son de 16.99 entre 12.99 y 16.99 y no nos habrá costado yo creo que como un dólar uno y algo entonces se me hizo súper buena compra la verdad para ella y la última cosita que le encontramos a renata fue una pijamita déjenme se las voy a mostrar aquí está chéquense de la marca creo que es children place no es child of mine esta es de la marca child of mine aquí lo pueden checar miren es de juice one you de la marca carter perdón chicas pero aquí está me había confundido con la marca y pueden darse cuenta de que si es el trajecito aquí aparece también la talla este es un pantalón corto y se me hizo súper bonito chéquense normalmente estas pijamitas son como de 10 dólares así que fue muy buena compra aparte renata sí que desquita todo lo que son pijamas camisones y ahora anda muy entrada en ponerse cachorones chicas y pues la última comprita que hicimos fue esto que aparece en esta bolsita que las que ya vieron mi reel saben que es una soderita que me encontré el día de ayer en goodwill ya la lavé pero si está algo dañadita en el aspecto de que tiene pelusita tenemos que limpiarla de los brazos de las axilas de estas bolitas que se llenan chéquense nada más necesito limpiarla de ahí pero está en perfecto estado no está rasgada no está rayada no nada aquí pueden ver el logo en el zipper y de hecho en los zippers que tiene aquí en las bolsitas también tiene el logo de lululemon chéquense y por la parte trasera aquí aparece también el logo de lululemon chéquense nada más sería esto lo que tendríamos que quitarle con la maquinita o darnos a la tarea de estar bastante ay chicas perdón se me cayó el teléfono estar bastante tiempo aquí quitándole esto estas bolitas que se le hacen yo pienso que se le hacen ese tipo de bolitas porque la forma en la que se lava o por el roce de la del brazo o no sabría decirles muy bien exactamente porque esta marca normalmente no tiende a hacerse eso pero se me hizo muy buena compra porque normalmente estas sudaderas en tienda están en 118 más taxis vienen saliendo como en 125 dólares 127 entonces pues se me hizo una compra super 10 de 10 solamente hay que dedicarle tiempo para para arreglarle eso pero de ahí en fuera la verdad es que está en perfecto estado no tiene la etiqueta esta pero ya la cheque y es una talla 6 es un talla 6 la vamos a limpiar y la vamos a dejar super super bien chicas y esas fueron las compritas que obtuvimos el día de hoy en goodwill el día de ayer perdón en goodwill hoy volvimos a ir les voy a hacer otro videito para que también vean las cosas del día de hoy y se los voy a subir el día de mañana para que tengan videitos que ver y pues esta es la versión larga de la versión corta que les grabo en facebook y en tiktok que tengan muy buenas noches chicas y no olviden darle like a nuestros reels y compartirlos para que más personitas nos vean y por supuesto seguirnos en nuestro canal de youtube un día en goodwill con yuri que tengan una excelente noche y nos vemos en un próximo videito